Hola a todos. En esta semana vamos a ver la transformación del mundo industrial, la influencia de las tecnologías de la información y comunicación. Vamos a ver ese cambio que ocurre sobre todo a partir de la década de los 90 con la aparición, bueno la aparición no, la popularización de internet. Internet ya existe desde los años 70, pero es en los años 90 cuando se populariza. Entonces vamos a ver cómo una sociedad que durante, desde la revolución industrial del siglo XIX se ha basado en un modelo industrial, ahora está cambiando a un modelo de tecnologías de la información y de la comunicación. Actualmente estamos todos rodeados por redes sociales, por YouTube, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Todo esto ha cambiado la manera de informarse de la gente y también ha cambiado la manera de comunicarse. La gente ha tenido toda una serie de consecuencias en nuestro día a día. porque no hay ningún día que no, en algún momento, nosotros no estemos vinculados o participando en alguna red social de estas que hemos nombrado o de algunas más que existen. Eso ha cambiado también en la manera de trabajar. Ahora puedes estar comunicado con cualquier persona en cualquier parte del mundo para cualquier trabajo. Ahora, por ejemplo, desde Lima, tú puedes postular a un proyecto de una empresa, donde sea, en Ámsterdam, que pide, por ejemplo, inventamos un nuevo diseño para sus oficinas. Lo puede hacer un diseñador desde Lima, lo puede hacer un diseñador desde Buenos Aires, lo puede hacer un diseñador desde Seattle, desde cualquier parte del mundo, envía su proyecto, aprovechando internet y ya está. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el aspecto laboral, en muchos rubros, la cancha se ha ampliado. Ahora tengo posibilidades. No tengo solo que buscar trabajo en mi ciudad, en mi región, en mi pueblo. Puedo postular a trabajos que están a miles de kilómetros de distancia. Eso es una ventaja, pero también tiene un inconveniente, que también aumenta la competencia. Lo puede hacer todo el mundo, con lo cual también se abre la cancha, pero también aumenta la competencia. También han aparecido, gracias a internet, unas nuevas aplicaciones que la gente hace de manera gratuita. Y te puedes aprovechar de ellos. Sistema operativo como Linux, navegadores como Mozilla, no son de pago. Hay muchos procesadores de textos, de Open Office, que son gratuitos, parecidos a Word, pero son gratuitos. O sea, que también hay toda una serie de aplicativos abiertos que se pueden utilizar de una manera gratuita y utilizarlos para tus negocios, para tus comunicaciones, para lo que sea. Cosa que antes era difícil. Casi todo lo que querías lo tenías que pagar. Ahora, ahora hay internet, hay muchos aspectos que no, que buscando puedes conseguirlos gratis. Gracias a la participación desinteresada de la gente. Wikipedia sería un ejemplo, ¿no? La gente que participa en Wikipedia y ofrece toda una serie de contenidos no cobra por ello. Lo hace por amor al arte, digamos, o por querer compartir sus conocimientos. Cosas que han hecho también cambiar un poco la mentalidad del mundo actual. Muchas gracias.